Ahí tienen el lechón a la vara estilo boricua. Ahí tienen a Josefina ya comiéndose un cuerito, la desesperada. Ahí tienen lo que es un típico plato puertorriqueño en lo que es la isla del encanto. Arroz con gandú, lechón asado y eneito por sí. Tato, como puedes ver, ha cambiado la cosa aquí ahora. Ahora están comiendo ellos y estoy sirviéndoles, yo, mira. Estamos comiendo ajo con gandú, lechón asado y eneito puertorriqueño. Hoy no tenemos ni que fregar ni que cocinar. ¿Eh, Robert? No, no. Pues no, hoy es el día libre mío. De extrañada no ver la negra aquí, porque se quedó en la peluquería. Allá en San Juan. ¿Qué cosas? ¿El día negro? A ver, porque tú quieres ver cómo. A ver, a ver, a ver qué tal la maestra ahí. A ver, reunidos aquí con la familia Montaño, vamos a cenar en nuestra casa del duque, en Universidad. Mira, ya se nos van a ir, pero dicen que van a ver esas pronto. La empanada aquí, dicen que tiene buena cara. ¿Qué no tiene preparado hoy, Marta? Empanada gallega. ¿Epanada gallega? ¿A base de qué es eso? Eso puede ser de pollo, de vaca. Pollo, chorizo, todo lo que quieras echarle. ¿Y al lado qué es lo que hay? Arroz con brócoli. Arroz con brócoli. ¿Y la receta es... un secreto? Un secreto. Especialidad de la casa. ¿Eh? Un secreto de la casa. ¿No se puede inmugar? Sí. Ya, dime. ¿Ya? Ya. ¿Qué empanada más alta esa? Y el arroz ese luce lindísimo. ¿Quién lo picó ahí? ¿Ya le hicieron algo ahí al arroz ese? Mi madre. Nada lo hicieron. ¿Qué cero? ¿Por dónde? Mi madre tuvo que haber sido, me imagino. ¿Dónde va? ¿Firmaste? ¿Y tú? Dale tú. Este es el que tienes para ver si estaba el arroz blando. Para. Negras, ya que se debe hacer este arroz. Ya estoy aquí. Con el pedaizo, ¿sabe cómo queda? Ahí está Carmen Rosa con su nuevo look, que se hizo hoy. Su madre y su padre lavaba... No le alcanza. Más allá que usted opina del nuevo look de Carmen. Muy bonita que ha quedado. Sí. Ella siempre lo es, pero ahora está mucho más. Y ella me había visto con pelo corto, pero se ha estado. Ah, sí, claro. Una época de pelo corto y tips. O pelo corto sin los tips. Y bien negro el pelo. Comer pelo negro. Sí, ya. Te compras así. Esta es la mesita que nos tienen preparados de aquí. Mami. Los esposos borrajeros para darle una pre-despedida a los esposos montaños que ya se van la semana que viene hacia Miami. Tiene una silla que aquí sobra además. Eh, no, eh. No, eh. ¿Tiene? Ah, bueno. No, aquí pasa a mí. Para el separado. Para el separado. Para. ¿Quién es esta sorpresa? Mi marido. El mamá. ¿Quién es el separado? Te va a tomar el culo. Te va a tomar el culo. Gracias.